Dice tú Tenerte una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptando todo porque te quería Verte llegar al vuelo, verte partir a un cruz Fui sentir ¿Qué más está decir que solo me ha decidido tantas cosas? ¿O aprendes a querer la espina o no hacerte rosar? ¿Namás te dijo una mentira? ¿Qué más está decir que solo me ha decidido tantas cosas? ¿Qué más está decir que solo me ha decidido tantas cosas? Tu esencia aparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Sientando todo sin hacer preguntas Sientando el tiempo y por eso queda muerte Nada más que decir Solo quiero insistir Dice tú